Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. Antes que nada quería avisaros que a lo mejor hoy me oiréis con la voz un poquito rara, resulta que me he puesto enfermo y tengo la voz un poquito rota, espero que no se note demasiado y si se nota pues espero que no moleste, si es el caso lo siento mucho, no puedo evitarlo y bueno, tengo que seguir grabando vídeos porque si no me quedo sin contenido y ya sabéis que el show tiene que continuar. En fin, sea como sea, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno hoy me apetecía probar otro de los coches de DLC que añadieron al último pack de coches que sacaron para el Forza Horizon 5, concretamente esta vez vamos a probar el Ferrari Roma de 2020, es el coche que tenemos aquí delante, un coche bastante guapo la verdad, es como una especie de super GT de Ferrari, de motor delantero y tracción trasera, aunque técnicamente creo que se puede considerar como un coche de motor central. Lo cierto es que la mayoría de los motores centrales suelen ser detrás del piloto y delante del eje de las ruedas traseras, eso sería un motor central trasero, pero en este caso hablaríamos de un motor central delantero, donde el motor está a la altura del eje de las ruedas delanteras o un poquito detrás, al menos la mayor parte del motor. Creo que el juego lo seguirá considerando como un coche de motor delantero, sin embargo no me sorprendería en absoluto, aparte de esto no tengo mucho que decir sobre este coche porque es un coche bastante moderno, es un coche de 2020 y probablemente sepáis más de este coche que yo si no me sorprendería en absoluto. Pero bueno, vamos a probarlo en un par de carreras y a ver qué es lo que puede hacer, oye, me pareció una buena idea probar este coche después de haber probado el Italdesign Da Vinci Concept, porque el Italdesign Da Vinci Concept era un coche que estaba en la categoría de coches GT y este coche está en la categoría de coches Super GT. Así que bueno, vamos a ver cuánto de mejor es este coche con respecto al anterior, en todo caso tiene más puntos de rendimiento, el Italdesign Da Vinci Concept tenía 800 algo de puntos de rendimiento, no llegaba ni a los 810, mientras que este ya está a los 830, está tirando ya para la mitad de la clase S1, lo cual no está nada mal, sinceramente, hay muchos super coches modernos que están más o menos a estas alturas en cuanto a puntos de rendimiento, lo cual está bastante bien. Vamos a ver si el coche sale como recomendado, el coche no sale como recomendado, vale, y ya de por sí eso es algo de lo que preocuparme, y bueno, obviamente el coche sale como de motor delantero y tracción trasera, claro, no me sorprende la verdad porque no hay un, creo que no hay un ícono en este juego para coches de motor central delantero, creo, eh, no estoy del todo seguro, pero bueno, vamos a darle a la carrera y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, oye, vamos a ver qué coches aparecen. Creo que en esta categoría también estaban los AMG GT, si no me equivoco, el Mercedes AMG GTS, el GTR también, no sé cuál será la diferencia de puntos de rendimiento entre este coche y estos que acabo de mencionar, no estoy del todo seguro, creo que también podríamos ver unos cuantos Aston Martin, y creo que en la categoría Super GT, si no me equivoco, también estaba el Ferrari California T y el Portofino, si no me equivoco, el Portofino también podría ser interesante dedicarle un vídeo cuando pueda. Creo que es el sucesor del Ferrari California T, no estoy del todo seguro, sin embargo, puede que acabo de decir una tontería, pero bueno, aparte de esto, ¿qué más podríamos ver? Ahora mismo no caigo. Ah, ostras, el Aston Martin 177, otro coche al cual le he dedicado un vídeo, de hecho, recuerdo que lo probé en este circuito contra coches británicos y me entró la risa porque apareció un Pilpe 50, muy ridículo era esto. En fin, vamos a dar a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer, obviamente voy a hacer tres carreras con este coche, primero una contra coches de su misma categoría, es lo que estamos haciendo ahora mismo, luego una carrera callejera contra oponentes más random y luego terminaremos, pues a lo mejor, con una carrera de coches de marca Ferrari, porque hay muchos coches en la marca Ferrari y creo que hay muchos que tienen menos puntos de rendimiento que el coche que tengo aquí, así que creo que podría ser interesante. En todo caso, vamos a ver qué podemos hacer con este coche en esta primera carrera, porque el 177 se ha puesto a frenar de esta forma, me ha frenado a mí y encima casi me adelanta el Mercedes, pero bueno, no pasa nada, aquí adelantamos al California T, ostras, también está el... bueno, debería estar el Ferrari 599 GTO en esta categoría, si no me equivoco, creo que es el coche que acabamos de adelantar precisamente, de lejos la verdad es que me cuesta distinguir un California T de un 599 GTO, al menos la parte trasera, la parte delantera sí que creo que me resulta un poquito más fácil de distinguir. Y bueno, estamos ya en segunda posición detrás de un Mercedes AMG GTS, me imagino que es el GTS, porque si recuerdo bien el GTR no tenía opción para cambiarle el alerón y claro, pues si no tiene opción para cambiarle el alerón, no va a tener un alerón genérico de Forza, tiene un alerón bastante más pequeño, así que sí, tiene que ser el GTS, porque el Black Edition, si recuerdo bien, estaba en la categoría juguetes de circuito. A ver, a ver, vamos frenando, perfecto, perfecto. Estamos ya al 40% de la carrera, nos estamos acercando a la mitad, pero creo que puedo adelantar este coche antes de llegar a la mitad, mitad de la carrera. O bueno, teniendo en cuenta lo cerca que estoy, sí, ostras, me acabo de dar cuenta de que no es un AMG GTS, sino que tiene más pinta de ser un SLS AMG. De lejos también son coches que me cuesta distinguir, aunque bueno, en funcionamiento debería ser bastante distinto. El SLS AMG, si recuerdo bien, tenía puertas a las de gaviota. Es hasta donde llego con las diferencias de funcionamiento entre ambos coches. Y bueno, también tengo entendido que el SLS AMG es un coche bastante más caro y creo que es bastante más lujoso. La verdad es que me parece más bonito el SLS AMG, aunque me cueste distinguirlos de lejos. Y eso que los faros traseros son bastante distintos, o sea, creo recordar que los faros del Mercedes AMG GTS eran más finos, pero más alargados, al menos en cuanto a la anchura del coche. Bueno, debería decir más, entonces debería decir quizás más cortos, pero más anchos. No lo sé. Y bueno, los del SLS AMG son un poquito distintos, la verdad. Me está costando hablar, lo siento mucho, o sea, sí que estoy un poquito malito, como digo. Tenéis que perdonármelo. Tengo mi justificante, si queréis que lo enseñe. Bueno, qué tonterías estoy diciendo, creo que es la fiebre que me hace delirar. En fin, en fin, en todo caso espero que no moleste que se me oiga así, que se me oiga trabarme todo el rato. Intento evitar lo todo posible, oye. Normalmente una cosa que intento evitar hacer cuando grabo vídeos para YouTube es trabarme demasiado al hablar y que no se me entienda bien, la verdad, porque muchas veces he visto otros vídeos de otra gente y, claro, algunas cosas que me impidieron seguir viendo estos vídeos es precisamente que no entendía lo que decían. Y claro, es como, hombre, hace que la experiencia de ver los vídeos sea bastante menos disfrutable. Así que bueno, cruzo los dedos para que siga siendo entretenido verme. En fin, sea como sea. Oye, primera carrera, primera victoria, empezamos bien. Y mira, terminamos justo, bueno, justo después de llegar a la meta nos devuelve al modo libre en medio de la noche. Vamos a hacer precisamente una carrera nocturna, una carrera callejera. Vamos a hacer esta de aquí. Ostras, esta no me suena en absoluto. Creo que no la he hecho nunca. Bueno, eso probablemente no sea cierto teniendo en cuenta la cantidad de vídeos que tengo sobre este juego. Pero no me suena haberla hecho en mucho tiempo, sinceramente. A ver, a ver. Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado. Y tengo la sensación de que me está fallando el HDMI porque me aparecen líneas en la pantalla. Obviamente vosotros no lo veréis porque es un problema del adaptador HDMI. No es de mi tarjeta gráfica ni nada por el estilo. Vamos a elegir este coche que, bueno, sigue sin salir como recomendado, la verdad. Y bueno, ahora que estamos en una carrera contra oponentes más rato, me imagino que veremos unos cuantos supercoches modernos. Teniendo en cuenta que hay muchos supercoches modernos que están al principio de la clase S1. Y este, pues, también está al principio tirando para la mitad. Así que creo que podremos ver perfectamente algunos coches como el Lamborghini Huracán. Ese nunca falla, la verdad. Y el Corvette C8 que tampoco falla nunca. Lo que no me esperaba, sin embargo, era ver un Koenigsegg. Eso sí que no me lo esperaba en absoluto. Y creo que delante tenemos un KTM Crossbow. No el GT4, el normal y corriente. El de calle. Y bueno, ¿qué tenemos aquí al lado? Tenemos aquí un Dodge Viper, también bastante guapo. Yo casi consideraría a los Dodge Viper y los Corvette como supercoches, más que como muscle cars. Pero bueno, entiendo que también sigan siendo coches de motor delantero y tracción trasera. A ver, a ver, también tenemos un Lexus LFA. También veo ahí más en adelante un Corvette C6. Hace mucho que no veo uno en una carrera y la verdad es que se agradece. Es un coche precioso, en mi opinión, el Corvette C6. El C5 también. Aunque creo que me gusta más el C5 por nostalgia, más que por otra cosa. O sea, a ver, a ver, ostras, tengo que tener un poquito de cuidado con este coche. A ver, a ver, bien, 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 perfecto. Aquí tenemos un Ferrari 488. La verdad es que me esperaba ver o un 458 o un 488. Así que está bien que haya parecido. También tenemos aquí una Cura NSX. Uno moderno de 2017, si no me equivoco. La verdad es que prefiero el NSX de los años 90, la verdad. Es más icónico, en mi opinión. Pero bueno, oye, técnicamente en una carrera debería ganar el moderno. A ver, a ver. Vamos, por aquí ya estamos al 40% de la carrera. ¡Qué rápido! Bueno, qué rápido digo, pero es que llevo... Me he colocado ya en primera posición desde hace ya un par de segundos. Así que... Bueno, oye, lo rápido es lo pronto que me he colocado en primera posición. Más que el hecho de que llevo un minuto y algo de carrera y ya estoy al 40%. A ver, sigue siendo una carrera más larga que las de las carreras de la expansión de Rally. ¡Estras! Me cuesta expresarme, lo siento mucho. Me lo siento mucho, en serio. Pero bueno, vamos por aquí. Vamos frenando un poquito. Vamos girando. Muy bien, muy bien. Vamos acelerando. ¡Estras! Me oigo con la voz súper ronca, la verdad. Espero que se me pase esto en tres días. Que el médico me ha dado un antibiótico y resulta que, bueno, he visto algo en la posología que dice, si te pasa esto, deja de tomártelo. Vale, me lo tomé y me pasó esto. Así que... Estoy jodido. En fin, en fin, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. En todo caso, el coche está muy guapo, la verdad. La verdad es que me gusta el aspecto de este coche. Aunque lo cierto también es que es muy redondo de formas. Eso es lo que menos me gusta. Pero también tiene como un aspecto muy moderno y eso... Eso es la parte que sí me gusta de este coche. Creo que tiene un bug, sin embargo, en el aereón este. Que me pareció ver en el modo libre. No sé si a lo mejor es porque tengo la calidad gráfica del juego baja. Pero el aereón se mueve hasta cierto punto que parece que está flotando en el aire. Y esto no tiene mucho sentido. Me he ido completamente para afuera. Esto pasa cuando no te centras. Eh... Le he dado el punto de control. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Termino esta carrera en primera posición. ¡Sí! A pesar de haberlo hecho fatal. ¡Ostras! Pues si eso lo indica que el coche es un poquito... Un poquito bueno. Al menos en esta carrera en específico. No sé qué... No sé qué deciros. Oye. He manqueado a tope al final y aún así... Aún así he ganado. Oye. En fin, en fin. A ver. Estás que guapo entra el Corde C6 y el Honda NSX. Bueno, la cura NSX. Esto lo regalamos a alguien. Bastante guapo. Pero bueno. A nuevos jugadores. Ya que pueden conseguirse un Corde C8 nada más comprar el juego. Pues oye. ¿Qué más les va a dar conseguirse un Porsche 911 GT2 RS si no me equivoco? Y bueno. Ahora vamos a... Vamos a hacer una tercera y última carrera contra otros coches de la marca Ferrari. ¿Y qué carrera voy a elegir? Creo que voy a elegir esta en específico. A ver qué tal. Habilidad de derrape definitiva. 6.677. He hecho muchas habilidades de derrape por lo visto. A ver, a ver. Evento completado. 20.000 créditos. Una ruleta también. Ostras. Tengo dos ruletas. A ver qué consigo. 15.000 créditos. Y... 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 250.000 créditos. Eso no está nada mal. Eso es bastante más interesante la verdad. A ver carrera en solitario. Vamos a irnos a crear un plano de Ventlab. El coche por lo que veo no sale como recomendado. Pero aún así es bastante... Bastante bueno. A ver, a ver. Vamos a darle a publicar. Cambiamos lo de Open Top por lo de Ferrari. Y a ver qué tal. A ver qué coches salen. Obviamente los coches más potentes de Ferrari me imagino que no saldrán. O sea, no creo que veamos un SF90 Stradale. Ni tampoco creo que veremos un LaFerrari. Ni mucho menos un FXX. Y ningún coche de ese estilo. Pero sí que creo que podremos ver el Ferrari 488. El 458. Incluso los anteriores. Como el 430 Scuderia. El 360 Challenge Stradale. Me encantaría ver estos Ferraris más modernos. Aunque también es posible que veamos perfectamente un Ferrari 250 GT Luso. O un 250 California. No me sorprendería lo más mínimo, sinceramente. Teniendo en cuenta lo que he visto en carreras anteriores. A ver, a ver. Espero ver un poquito de variedad. Y bueno. Sinceramente ya he visto demasiadas veces el Ferrari F355 Berlinetta. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a iniciar evento de carrera y a ver qué podemos hacer. Creo que el Ferrari que tenemos aquí delante también está en la categoría de coches Super GT. Y me sorprende que no haya salido en la primera carrera, sinceramente. Y este que nos acaba de adelantar también, si no me equivoco. Luego tenemos aquí detrás un Ferrari 488, un Ferrari J50 y creo que un Ferrari California T, si no me equivoco. Aquí tenemos un Ferrari 330 P4. Luego tenemos un... Bueno, delante del F355 Berlinetta tenemos un 430 Scuderia. Luego tenemos un F40. Y en primera posición creo que tenemos otro... El último coche que me queda por probar de este DLC, que es un Ferrari que no conozco. Así que bueno, a ver qué podemos hacer contra él. Al no ser que sea... Ah no, parece que es un... Me he equivocado completamente. Parece un 458. Tiene pinta. A ver, a ver, adelantamos al F40. Perfecto, perfecto. A ver si alcanzo y adelanto al F355. Debería poder hacerlo en un principio. F355 que tiene que estar bastante tuneado para compararse a mi coche. Bueno, están realmente a una clase de rendimiento de diferencia. O sea, tampoco es demasiado. A ver, a ver. Lo adelantamos, lo adelantamos. Estamos al... Ya estamos al 40% de la carrera. Estoy en segunda posición. También bastante rápido, oye. Y sí, esto es un 458. Obviamente el que teníamos detrás era un 488. Lo noto porque tiene como una toma de aire en la parte lateral del coche. Que el 458 no tiene. Así los distingo, sinceramente. Porque por lo demás me cuesta distinguir el uno del otro. Son coches bastante parecidos. Aunque bueno, también tienen algunas diferencias más sutiles. Por ahí, por allá. Pero son detallicos comparado con el detallaco de la toma de aire lateral, básicamente. A ver, a ver. Ya estamos al 60% de la carrera. Ya hemos pasado a la mitad. 61%. 62. 63. Nos estamos acercando al número mágico. Eso siempre se agradece. 65. 67. 68. Y, 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 y... 69. Bien. Número mágico. En fin, en fin. Vamos frenando. Perfecto, perfecto. Vamos girando. A ver, a ver. Vamos por aquí. Vamos con cuidado, oye. Con todo el cuidado que se puede tener. Y bueno, 77%. Nos estamos acercando ya al final. Todavía me queda una curva bastante cerrada. Esta no es la curva cerrada en cuestión. Es la que viene después de esta que tenemos aquí. Bueno. Después de esta y la, la siguiente a la, a la, a la derecha. Esta a la izquierda es la, la curva complicada. Como tan complicada, ¿no? Es la verdad. La puedes dar bastante rápido. Y creo que los adversarios no saben dar esta curva muy bien por lo que he visto. O al menos frenan más de lo que deberían. Y bueno, con esto nos colocamos en primera posición en la tercera carrera. Así que, oye. Tercera carrera, tercera victoria. Hemos ganado estas carreras con bastante facilidad. Incluso enfermo puedo ganar. Así que vosotros, pues, podréis ganar con más facilidad todavía. En fin, sea como sea. Espero que, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ostras, ¿dónde está el, ah, el Ferrari 458? El Ferrari 458 ha quedado detrás del 488, por lo que estoy viendo. En fin, sea como sea. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues, dadle a like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero no estar enfermo para entonces. Y, bueno, pues, chao, gente. Oye.